Saludos amigos televidentes y bienvenidos a la edición nocturna de Noticentro. Muchas gracias por acompañarme. Vamos de inmediato con las informaciones. Amigos, una tragedia empañó esta noche la diversión de la feria The Park, que tiene lugar en el estadio municipal Irán Bíthon de Atorrey. Julio Rivera Zaniel se encuentra en el lugar y nos dice lo que allí ocurrió. Julio. Así es, Pedro. Buenas noches. Esta situación que ha sido descrita por la gerencia de la feria como un accidente laboral ocurrió en momentos en que uno de los empleados que opera la atracción conocida como el martillo había asegurado a los clientes de esta atracción para que la máquina comenzara a moverse. Se desplazó por la plataforma de esta atracción y según han descrito las partes que vieron esta situación, el hombre aparentemente se resbaló cayendo, lo que provocó su muerte aquí en las instalaciones de la feria que como ustedes probablemente saben se desarrolla en el estacionamiento del estadio Irán Bíthon aquí en Atorrey. Conversamos con uno de los productores de la feria que dijo lo siguiente, especialmente en referencia a los clientes que puedan sentirse asustados o preocupados por lo ocurrido esta noche. No se asustan porque mira, en Disney pasa esto cinco veces al año, seis veces al año, pasa en Disney y la gente sigue yendo a Disney. Este parque tiene 22 años viniendo a Puerto Rico con máquinas americanas, con seguridad, que trabajan en la feria más grande de Estados Unidos donde tienen todos los protocolos de seguridad. Esos protocolos son grandes aquí que se usan. Son los mejores protocolos que tú puedes tener en un parque. Porque obviamente los seguros mismos hacen que los protocolos sean bien exigentes. Entonces, ¿qué pasa? La gente no llega a tener miedo porque es un accidente laboral totalmente, que puede pasar en cualquier cosa. Más fácil pasa un accidente usted en el carro que en la feria de Ecuador. Bueno, ahí lo tienen. Las operaciones de la feria continúan en la fecha prevista. De hecho, se aseguró, como insistimos, en que fue un accidente y se negó el informe inicial en el que se aseguraba que más personas o que otras personas habían resultado heridas. Eso se descartó. Nadie más resultó herido. El único afectado fue este empleado que murió en estos hechos. Ya en la historia de esta atracción se han reportado otros incidentes similares, aunque en mínimo, según han sido descritos por parte de la gerencia y en otras atracciones, como por ejemplo en la década de 1990, en momentos en que comenzaron las fiebres del bungee jumping, pues hubo un fallecimiento que provocó regulaciones por parte de la legislatura. Es la información que tenemos en directo desde Atos Reyes, el Julio Rivera Saniel. Ahora continuamos con más de Noticietro. Vamos a otras informaciones. Con la asistencia de representantes suficientes para evaluar los proyectos que fueron asignados por el gobernador Alejandro García Padilla, dio inicio esta tarde la segunda sesión extraordinaria en la Cámara de Representantes, luego que el primer mandatario advirtiera ayer que los legisladores tenían que acudir a la sesión en la Cámara. De hecho, llegaron 33 representantes. García Padilla firmó una orden ejecutiva para añadir dos proyectos a la sesión, así como tres nominaciones. Los nombramientos a considerar según la orden son del doctor Augusto Ochoa para la Junta de Directores del Centro Comprensivo de Cáncer y de la licenciada Malin García y el licenciado Rafael Ortiz para el panel del Fiscal Especial Independiente. Vamos a otras noticias. Hoy fue detenido el segundo joven que se evadió de la institución de menores de Bayamón. Se trata de Giancarlos Delgado, de 19 años, quien se encontraba fugitivo junto a otro joven, quien logró ser detenido la pasada semana, según informó el secretario interino del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Ramón Torres Cruz, el joven, fue encontrado en una residencia en San Just, en Truquillo Alto, y estaba solo al momento de su arresto. A este se le estarían radicando nuevos cargos en la noche de hoy. Oiga, y cada 28 de diciembre, desde 1823, el pueblo de Atillo sirve de sede para la celebración del Festival de las Máscaras, y este año no va a ser la excepción. Y como nos cuenta Julio Rivera Saniel, mientras la policía está preparando su plan de seguridad, decenas de manos siguen trabajando en contra del reloj para tener todo listo para la gran fiesta. El martes en la noche, todo estaba dispuesto. Todos y cada uno de los elementos que dan forma al tradicional festival de las Máscaras de Atillo tomaba forma. Estos vehículos adquirían el colorido distintivo de la festividad. Equipos de sonido... Y estas gigantescas piezas para vestir los carros y carrozas. Se trata de piezas elaboradas, diseñadas y confesionadas por las manos de estas costureras que cargan la destreza de la tradición y que en la noche daban las últimas puntadas a decenas de atuendos. Y después de tantas horas de trabajo, el producto final. La noche del martes iniciaban las festividades de preámbulo con la fiesta de los santos inocentes, dedicadas a los niños. Y el miércoles, la fiesta en grande, con el desfile de carrozas que inicia en la mañana y que ocupará las calles de los sectores Lechuga, Porcovada y Pacoil de Atillo. La dirección de la policía ya ha anticipado la activación de 400 efectivos de la policía. Julio Rivera Zaniel, Noticente. Bueno amigos, vamos a cambiar de tema. El juez federal, Jay García Gregory, pautó hoy una vista de estatus para ver el caso en contra del suspendido alcalde de Curavo, Víctor Manuel Ortiz Díaz, quien está acusado de extorsión. El pasado 7 de diciembre, la vista tendrá lugar el próximo 24 de enero a las 4 y 30 de la tarde. Esto será en la sala número 6 del Tribunal Federal en Atorrey. El Ejecutivo Municipal, que pertenece al Partido Nuevo Progresista, está libre bajo fianza. Esto luego de la acusación a nivel federal, en la que también se le señala por haber solicitado sobornos por un esquema fraudulento. Por dicho esquema, está convicto el contratista Miguel Merced, quien ya cumple 6 años en prisión. Y precisamente hablando de tribunales, los llamados inocentes de Aguada acudieron esta tarde al Tribunal de Carolina para allí brindarle apoyo a los convictos por la muerte de una mujer y sus dos hijos, que ocurrió en Trujillo Alto en el año 1989. Se trata del segundo caso de ADN post-sentencia que se ve en los tribunales de la isla. Selimar Adames nos amplía. En solidaridad con los dos convictos en este caso, llegaron al Tribunal de Carolina los llamados inocentes de Aguada. Ellos están convencidos de que Juan Carlos Meléndez y Antonio Ramos Cruz también son inocentes de los asesinatos por los que cumplen cárcel hace ya 25 años. José Caro coincidió con Antonio Ramos en prisión. José Caro, Nelson Ortiz y Nelson Ruiz destacaron las similitudes con su caso que culminó con su exoneración de cargos en septiembre pasado. Estoy aquí en apoyo porque se cae de la mata, que es el mismo sistema, presión a los testigos, que es prácticamente la misma cosa que han hecho con el caso de nosotros y con otros casos. Tengo que decir que es la oportunidad como la dieron nosotros, ¿me entiendes? Porque donde está Jodriguez Elías, ahí hay cosas que están muy malas. El fiscal en ambos casos fue Andrés Rodríguez Elías. Para la familia de los convictos es importante el apoyo de los hombres de Aguada. He pedidole a la fiscalía, al Departamento de Aguada. Que actúe bien, que actúe bien y no solape. ¿Estás seguro de que su hijo va a salir bien? Sí, porque es similar al de Aguada. Meléndez Serrano y Ramos Cruz fueron convictos en 1992 por el asesinato de una joven madre, Aide Teresa Maini, y sus dos pequeños hijos, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de la nevera de la casa en Trujillo Alto. La prueba biológica de este caso, guardada por más de 25 años, fue sometida a pruebas de ADN mitocondrial en un laboratorio en los Estados Unidos. Y el resultado de esta prueba reflejó que ninguno de los dos convictos pudo ser el que aportó el material genético de esa evidencia. Por eso la esposa de Antonio Ramos Cruz también se expresó confiada en que un nuevo juicio será favorable para su esposo. Pero hay que tener en cuenta que quien seleccionó el laboratorio fue el Ministerio Público, no fuimos nosotros. O sea, ellos confiaron en un laboratorio, ellos pagaron las pruebas, pues ahora ellos tienen, si quieren, si tienen alguna duda de la prueba, ellos eso también tenían que verlo antes. La Fiscalía intentó sin éxito que el tribunal citara al personal del laboratorio en California que realizó las pruebas. La jueza Bertaida Seijo lo descartó por el momento y citó al personal del Instituto de Ciencias Forenses para explicar el contenido de las pruebas realizadas. Celima Radámez Casalduc, Noticentro.